¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? ¿Estás grabando? Solo Jomo Ok, voy No escucho nada No, lo corto ¿No escucho nada? No, no necesitas el teléfono Ok, ok Estamos grabando Ok Vienen los tiempos alegres Para disfrutar lo linda Navidad Pidiendo paz y armonía Y que el mundo viva Contarán que linda Navidad Navidad Aguarachas Creen esos parranderos Santerra que es bella Vamos a celebrar Suena lo bonito Lindo Tan bonito Porque es rico Y salamero Aquí llegó la parranda Repartiendo salsa Para el mundo entero Vienen los tiempos alegres Para disfrutar lo linda Navidad Pidiendo paz y armonía Y que el mundo Y que el mundo viva Con tranquilidad Navidad 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 Aguarachas Quienes los parranderos Quienes los parranderos Santerra que es bella Santerra que es bella Vamos a celebrar Suena lo bonito Lindo Tamborito Porque es rico Y salamero Aquí llegó la parranda Repartiendo salsa para el mundo entero Repartiendo salsa para el mundo Para el mundo entero Ahora para el mundo entero Para el mundo entero En Navidad hoy le traemos Para el mundo entero Regalo mi aguinaldito Para el mundo entero A mi lindo Puerto Rico Para el mundo entero Y también para el mundo entero Para el mundo entero Ay, salúdalos ahora yo quiero Para el mundo entero Ay, que viva Navidad Para el mundo entero Y alegre la gente está Para el mundo entero Oígame en el mundo entero Para el mundo entero Todo es paz y alegría Vaya, es de la parranda Fania A felicitar a todo el mundo Dice Agarra el cuatro y el cuiro Que ya es tiempo de fiestar Aquí está tu amigo